Obama hipócrita es el resumen de la ola de críticas que ha despertado una insólita opinión del ex mandatario de la potencia del norte entre 2009 y 2016 parece contradictorio pero el que fuera uno de los presidentes más guerreristas de la historia de washington ha sido objeto de una crítica viral en todos los medios digitales por sus palabras en las que condenó a putin por lo que él denomina una invasión a ucrania que ha dicho obama cuáles han sido las repercusiones los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros voz de la patria grande las redes reaccionaron el antiguo inquilino de la casa blanca se ha llevado un auténtico aluvión de críticas desenfrenadas por su cinismo respecto a ucrania obama se ha sumado a las opiniones contra putin y ha salido con las tablas en la cabeza ante el mensaje del ex presidente los usuarios de las redes sociales en todo el mundo no han dudado en recordarle a obama su largo historial de conflictos armados que desató a lo largo de su estadía en washington y es que contradictorio a su designación como premio nobel de la paz el exmandatario también ostenta otra distinción en la historia reciente la de nada más y nada menos ser el único presidente que en dos periodos de gobierno no estuvo ni un solo día fuera de un conflicto armado y es que la potencia del norte desde donde se oyen voces de condena extrema contra los movimientos militares especiales de putin se ha convertido a lo largo del siglo 20 y lo que va del 21 en un auténtico azote para los pueblos del mundo aún así el expresidente obama no ha dudado en unirse a la maquinaria propagandista que se puso en marcha contra putin rusia lanzó un ataque descarado contra el pueblo de ucrania en violación del derecho internacional acusaba el exmandatario en redes obama no ha dudado también en cuestionar la acción como una violación a la que denominó los principios básicos de la decencia humana sumándose así a la línea de otros prominentes líderes de occidente que ahora eluden la responsabilidad frente al conflicto en el mensaje en twitter el expresidente de la potencia del norte ha anexado un comunicado en el que llama a cerrar filas para contrarrestar a vladimir putin en ese sentido expresa aquí está mi declaración sobre lo que significa y lo que debería suceder a continuación anuncia tal y como hiciera una proyección de su mandato mister obama expresa en el documento firmado que el motivo de la invasión no es porque ucrania representa una amenaza para rusia sino porque el pueblo de ucrania eligió el camino de la soberanía según se puede leer en el documento el ex presidente afirma que esto la acción de putin es una reprimenda hacia ucrania por ejercer derechos que deberían estar disponibles para todas las personas y naciones expresa en contra de lo que fue su gestión como presidente en la misma línea el presidente más sanguinario de las últimas décadas afirma de modo casi maternal que por putin los ucranianos ahora enfrentan un ataque brutal que está matando a inocentes y desplazando a un número incalculable de hombres mujeres y niños eso sí sin mostrar pruebas a pesar de que las autoridades políticas y militares de moscú así como diversas fuentes han afirmado que no están atacando objetivos civiles el exmandatario ha condenado enérgicamente la acción de putin lo que por supuesto no ha pasado desapercibido ante este acto de cinismo de categoría mundial uno de los miles usuarios en redes en reaccionar ha sido el reputado periodista español conocido como pablo m m en el mensaje de obama el renombrado comunicador no ha querido dejar pasar por alto la lista de países que el expresidente invadió en este sentido el comunicador oriundo de cádiz ensalza él su repudio a las declaraciones de obama durante sus ocho años en la casa blanca bombardeó siete países y enumera las naciones afectadas irak afganistán siria somalia yemen pakistán y libia así es el premio nobel de la paz y es que es así un recho irrefutable y de amarga ironía es que barack obama quien recibió un premio nobel de la paz en 2009 casi que como un regalo de bienvenida a su estadía en la casa blanca pasó todo su mandato presidencial en guerra permanente es así como se ha convertido obama en el primer presidente de la historia de la potencia del norte en no dejar ni un día en su gestión sin cesar sus insistentes ataques contra naciones que en nada fueron una amenaza contra la seguridad de la potencia militar más grande del mundo ni el presidente franklin delano ruswell el presidente que encabezó la estrategia de la potencia estadounidense durante los álgidos días de la segunda guerra mundial pasó tanto tiempo en guerra ruswell a diferencia de obama sólo enfrentó hostilidades en cuatro de los 12 años que estuvo en el poder incluso se compara con uno de los más negativos líderes estadounidenses para el mundo como lo fue george w bush tuvo un récord tan oscuro como el de barack obama que hoy se muestra conmovido por la situación de ucrania sin embargo ya es más que evidente que las condolencias hacia kiev no va más allá de una campaña mediática a escala mundial y esto no lo denuncia ninguna fuente rusa sino el propio presidente ucraniano volodymyr selensky en un mensaje histórico de este 25 de febrero el líder ucraniano bajo la intensidad de la bravuconada que lo caracterizó en las últimas semanas para reconocer públicamente que europa y washington en particular habían abandonado a su país quien está dispuesto a combatir con nosotros no veo a nadie lamentó en sus palabras el presidente ucraniano que está viendo como el apoyo que tanto prometió occidente se quedó tan sólo en sanciones para favorecer a sus intereses económicos nos han dejado solos para defender nuestro país afirma en una penosa declaración selensky reflejadas en un vídeo público en redes sociales así se pregunta quién está listo a dar a ucrania las garantías de una adhesión a la otan todo el mundo tiene miedo reconoce además qué tan efectivas pueden ser las sanciones a corto plazo mientras que rusia empieza a avanzar para defender la integridad de los territorios de luján y donesk por los momentos ucrania intenta defenderse en solitario en el campo bélico sin ayudas mientras selensky clama ahora por negociar con putin una salida del conflicto al cual le empujaron a entrar al parecer el mandamás ruso no era tan malo como obama planteaba al exigir una respuesta común en torno a lo que denominó su peligrosa tendencia obama es una pieza más de la campaña mediática para mover los cimientos de la rusia de vladimir putin por ahora no ha podido doblegar la voluntad del presidente y su intención de hacer valer el acuerdo de minsk aunque aún todo está por verse soy el jota juan jose del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tu panache escapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar un programa